Hola a todos, yo soy Humberto Nicasio, soy arquetero radicado en la ciudad de Querétaro. Quiero invitarlos a músicos, colegas lauderos y público en general a que atiendan a todas las actividades que tienen preparados para ustedes la gente del séptimo encuentro de música, madera y laudería que se llevará a cabo de manera virtual. Acompáñenos y visiten nuestros stands virtuales de laudería, así como todas las actividades que existen en este encuentro.